Yo soy relera y tengo a mi Juan Él es mi vida, yo soy su querer Cuando me dicen que ya se va el tren Adiós mi relera, ya se va tu Juan Tengo mi par de pistolas con sus cachas de marfil Para agarrarme a balazos con los del perro carrer Yo soy relera y tengo a mi Juan Él es mi vida, yo soy su querer Cuando me dicen que ya se va el tren Adiós mi relera, ya se va tu Juan Tengo mi par de pistolas con su paquete muy cabal Una para mi querida y otra para mi rival Yo soy relera y tengo a mi Juan Él es mi vida, yo soy su querer Cuando me dicen que ya se va el tren Adiós mi relera, ya se va tu Juan Si porque me ves con botas Piensas que soy maldita Soy un pobre realero Del perro carrer, siempre Yo soy relera y tengo a mi Juan Él es mi vida, yo soy su querer Cuando me dicen que ya se va el tren Adiós mi relera, ya se va tu Juan Yo soy el tren La состояниz del que me dicen que es Gracias.